Sí, específicamente en Chocón. Es un alga que ha estado siempre en Chocón. Es una especie que, a diferencia de otras que hemos escuchado en estos últimos tiempos, como algas invasoras y demás, que no son de la zona y que han venido por distintas vías, digamos, a colonizar nuestros ambientes acuáticos, en este caso nos estamos hablando de unas especies de algas microscópicas que viven en nuestros ríos, en nuestros lagos, y que en el caso particular del Chocón tienen condiciones muy especiales para tener, digamos, unas proliferaciones masivas que se llaman floraciones y que, bueno, cuando dan esa cantidad, digamos, tan importante de células dentro de la población, provocan en el agua algunas coloraciones y manchas que es lo que la gente ve cuando va a recrearse allí a la zona del Chocón o para los mismos, obviamente, habitantes de la villa. Son manchas que se ven sobre la superficie del lago, del embalse, como si fueran unas manchas aceitosas de un color verde, a veces un poquito brillante, a veces no tanto, y que, bueno, depende de los días y de las condiciones climáticas, se pueden ver sobre las costas y acumularse en lugares donde la gente, por ejemplo, va a bañarse. Esto porque eso se ve a simple vista y, obviamente, es una condición que puede alarmar a la población porque se ve como algo que podría llegar a afectarlo. Es importante destacar que este tipo de eventos se producen de forma totalmente natural. Esto no está vinculado ni con algún tipo de descarga de la ciudad, de la población, algún tipo de contaminante. Es simplemente un ciclo natural de una especie presente en el embalse, que, bueno, que en determinados momentos, sobre todo en esta época del año, siempre a fines de primavera y principios de verano, se dan este tipo de situaciones. Se sugiere que cuando ocurre esto, sobre todo en las áreas de recreación, donde la gente se baña, si están estas manchas presentes, no meterse en el agua en esos sitios porque pueden provocar algunas irritaciones. Si se inhala involuntariamente, puede dar algún tipo de diarreas también. Entonces, bueno, sobre todo en niños y, digamos, las poblaciones más vulnerables, es tratar de cuidar esos detalles que son siempre una prevención para evitar algún tipo de afectación de la salud. Esto es muy variable, como ocurre con muchas cosas en la naturaleza, no tiene una precisión matemática y hay ciertas condiciones que favorecen que esto ocurra, que es lo que nosotros monitoreamos para dar algunas alertas, ¿no? Y eso tiene que ver con la temperatura, con la presencia o no de vientos, con periodos de calma, digamos, en el embalse, sobre todo con eso que obviamente la temperatura, el viento y la radiación son básicos para que se dé el crecimiento de estas algas.